de la ciudad de México. Por lo menos un millón de dólares a la campaña del precandidato presidencial oficialista Alejandro Sinibaldi. Alejandra, esto se dio a conocer esta mañana y ya hay varias reacciones y la investigación, como repetimos por parte de Noticiero Guatevisión, continúa en este momento. Así es, William. Buenas tardes. Al igual que a ustedes, amigos televidentes, tal como tú lo indicas, en estos momentos damos inicio con estas noticias que se han desarrollado en Brasil. Documentos incautados por la Policía Federal a la empresa brasileña OAS, investigada en el caso de corrupción en Petrobras, supone que donó un millón de dólares al precandidato oficialista a la presidencia de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, según informó hoy un diario de Sao Paulo. El diario brasileño Valor Económico señaló que de acuerdo con anotaciones escritas a manos en documentos incautados, en una de las oficinas del presidente de OAS, José Aldemario Piñeiro Filo, el dinero fue entregado en 20 cuotas de 50 mil dólares al publicista español Antonio Solá. Solá fue uno de los directores de la campaña que llevó al actual presidente guatemalteco Otto Pérez Molina a ganar las elecciones del 2011 y ahora asesora a Alejandro Sinibaldi, precandidato presidencial del oficialista Partido Patriota. Piñeiro Filo está en prisión preventiva como uno de los 36 acusados por el Ministerio Público de participar en la red de corrupción. De acuerdo con el diario, en las anotaciones atribuidas a Piñeiro Filo y tituladas como Guate, aparecen junto al nombre de Alejandro Sinibaldi las palabras desvinculación y elecciones noviembre 2015, en una supuesta alusión a la salida del político del Ministerio de Comunicaciones para disputar los comicios del próximo año. Más abajo, el texto continúa, Marqueteiro, es decir, publicista, Antonio Solá, 50 mil dólares, y luego la palabra contingencia, con una abreviatura con GR y varias cifras. Una secuencia que, de acuerdo con Valor Económico, la policía interpretó como supuestos sobornos a congresistas guatemaltecos. Al final de la anotación, de la que aparece una foto en el diario después del título Costa, figuran el nombre de Luis Guillermo Solís, el actual presidente de Costa Rica, y la frase solución, Jony Arayra, 5 por 35, mil 750 dólares, sin más detalles. El actual presidente de Costa Rica, y la frase solución. Solís se impuso en las elecciones de abril en Costa Rica al candidato Johnny Francisco Araya Monge. Otros documentos incautados titulados nuevos negocios y con capítulos específicos con OSUR, América Central y África, detallan obras de infraestructura en las que OAS tendría interés, como el metro de Quito, el aeropuerto chileno Arturo Merino, un puerto en Uruguay y proyectos en Paraguay, entre otros. La estatal brasileña Petrobras, una de las mayores empresas del mundo, está en el ojo de la tormenta por denuncias de corrupción, uno de los mayores escándalos en la historia del país. Altos ejecutivos de empresas y exfuncionarios de Petrobras han sido procesados por la justicia brasileña. Son 35 personas involucradas directamente en el caso de corrupción dentro de la petrolera, donde miembros del directorio de la estatal cobraban a cambio de asegurar una distribución de obras entre grandes constructoras. Investigadas por la policía y el Ministerio Público Federal, en una operación bautizada Lava Jato o Lavado a Cachorro, se calcula que los desvíos de recursos de la compañía alcanzan los 500 millones de dólares. Los nombres de los enjuiciados ponen en relieve el alto nivel de las cúpulas empresariales comprometidas por esa mafia interna de la petrolera, que se combinaba además con los partidos tanto oficialistas como de la oposición. Parte del dinero obtenido a partir de sobrefacturaciones de las obras pagadas por Petrobras iba a engrosar las arcas de las organizaciones políticas en forma ilegal. Según denunció el procurador general Rodrigo Janot, ese modus operandi criminal se había enquistado en el seno de la dirección de la petrolera a partir de 1985 y desde entonces parece haber servido a lo largo de todos los gobiernos sin excepción, incluidos los de Fernando Collor de Melo, de Fernando Enrique Cardoso y de Lula da Silva. La lista de enjuiciados incluye al exdirector de la estatal, Paulo Roberto Costa, quien se acogió a la delación premiada a cambio de ver su tiempo de prisión condonado en futuro. La policía había descubierto que el hombre tenía cuentas en el exterior por 23 millones de dólares, algo que no se podía explicar por el ahorro de los salarios que recibía en su función. También está el cambista Alberto Youssef, a través de quien se realizaron las grandes transferencias de dinero hacia bancos suizos, tras elegir también la delegación premiada. Este empresario aguarda una pena reducida. El procurador del Tanda Alganol, quien coordinó la fuerza de tarea del Ministerio Público Federal en este caso, señaló que Petrobras fue víctima de un gran esquema de asociación ilícita y de lavado de dinero. Youssef y sus empleados tuvieron como misión realizar el nexo de las constructoras y los directores del estatal. Además, señaló que esos lucros inmensos contrastan con la falta de recursos para la población que clama por salud, educación y saneamiento básico en Estados Unidos, donde el caso de Petrobras es acompañado en forma directa por los inversores internacionales. Varios estudios de abogados iniciaron acciones colectivas contra fraudes informativos cometidos por la petrolera. Las investigaciones y las reacciones de este caso continúan. Nosotros se lo tenemos presente a ustedes ya con la información más actualizada en la emisión de las seis y nueve de la noche. Gracias, María Alejandra. Así es, diferentes reacciones que se han generado ya. Y es que en este documento, que fue en el que se halló en este lugar, aparece también el nombre del presidente Otto Pérez Molina. Sin embargo, ya nuestros compañeros han tratado de conversar con el mandatario. Aún no se ha pronunciado al respecto, pero quien sí lo hizo fue el señalado, Alejandro Zinibaldi, quien afirmó y se defendió de las acusaciones en su contra. Escuchamos vía telefónica lo que le respondió a uno de nuestros reporteros. Por lo que entiendo de la noticia y la información, es que estos pagos se realizaron al señor Antonio Sola. ¿Qué tengo que decir en relación a eso? Que Antonio Sola no tiene relación con mi campaña, que no asesora mi campaña. El asesor mío de la campaña es el señor Mauricio Benguechea, y es conocido por los diferentes actores.